La Fiscalía General de la República imputará a los abogados cercanos al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y Rubén Mosso tiene la información completa, tiene la previa de esta audiencia. Rubén, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Luis Carlos, muy buenos días a ti y a toda la audiencia, pues sí, como tú bien lo dices, la Fiscalía General de la República imputará en punto de las once de la mañana, está programada esta audiencia, a tres abogados y a un asesor financiero, quienes presuntamente por órdenes del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, trataron de obligar al abogado Juan Collado de vender caja libertad a banco afirme, a cambio de conseguirle un criterio de oportunidad para abandonar la prisión. Los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez, y el asesor David Gómez Arnau, fueron citados a presentarse típicamente a la audiencia inicial convocada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. El Ministerio Público Federal presume que son responsables de los delitos de asociación delincuosa, gráfico de influencia, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, solicitará que se les imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a su poder económico por sus nexos con el ex consejero y ante riesgo fundado de fuga, revelaron funcionarios del gobierno federal. Hay que recordar que a principios del presente mes, Natalia Calderón Tirado, quien es jueza de control administradora de este centro de justicia en el Reclusorio Sur, ordenó la entrega de los citatorios a las mencionadas personas y para que se presenten pues hoy a comparecer en punto de las once de la mañana. Y hay que recordar, Luis Carlos, que pues esta será la cuarta vez, pero ya con otro juez, con la Fiscalía General de la República intentará imputar a estos abogados, quienes no se han presentado a ninguna de las tres audiencias anteriores, solamente el único que se presentó y estaba dispuesto pues a fijar la imputación, es el asesor financiero David Gómez Arnau. ¿Es quién, perdón? David Gómez Arnau es la única persona que se ha presentado a estas audiencias que han sido convocadas por jueces federales, mientras que los abogados han argumentado pues que han tenido COVID, que después no tenían tampoco las copias del expediente, y pues estos son los motivos por los que supuestamente ellos no se han presentado. Exactamente. Muchas gracias por este reporte, Rubén Mozo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.